Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hoy estamos trabajando específicamente en la intersección de la calle Belgrano y la avenida Yacucho, en lo que es la nivelación del terreno, para posteriormente entrar en la etapa de movimiento de suelo y, bueno, obviamente luego la parte de hormigón. Estamos trabajando sobre una obra importantísima para la ciudad, como es la avenida Yacucho, una obra de más de mil metros de extensión, que abarca una de las principales avenidas de la ciudad, una arteria muy transitada realmente, y, bueno, realmente es una obra muy importante, no solamente para los vecinos, sino para la ciudad también, en forma general. Estamos trabajando hace casi cuatro meses. La obra tiene un desarrollo de más de seis meses, así que venimos bien con los plazos. Estamos trabajando siempre con Vialidad, que es quien nos certifica la obra y nos controla, así que, bueno, realmente venimos a muy buen ritmo. Ya tenemos casi el 60% de la obra en ejecución. El colector cloacal es una obra también muy importante, porque estamos hablando de un servicio primario, como es el servicio de cloacas. Específicamente va a beneficiar a un gran porcentaje del barrio Villa Baneli, que hoy por hoy, y por un problema de pendientes, no tienen posibilidad de tener el servicio. Así que la obra ya está en un 85-90% ejecutada. Estamos hablando de una obra que tiene un desarrollo del colector, de lo que es el caño principal, de más de 1.200 metros de longitud, y una estación de bombeo que va a permitir que, bueno, impulsar ese líquido hacia el colector principal de la ciudad. Hoy por hoy, todo lo que es la parte de cañería ya está terminada, y están comenzando con los trabajos en la cámara, en la estación de bombeo. Esta obra, la obra de la avenida Yacucho, es un convenio con provincia, con vialidad, así que los fondos vienen a través de provincia, y el colector es una obra que viene a través del Fondo de Infraestructura 2017, también por provincia. La obra de la avenida es toda mano de obra y material de municipal, así que realmente es un esfuerzo importante para el municipio, porque estamos aportando no solamente el material, sino la mano de obra para llevar adelante esta obra, agradecerlo obviamente a todo el personal municipal, porque realmente trabaja en forma encomunada con nosotros para llevar adelante esta obra. La obra del colector es una obra que se licitó por los montos, y obviamente por el desarrollo de la obra, así que lo está haciendo la empresa que ganó la licitación oportunamente. El colector entendemos que en un mes y medio, dos meses, si el tiempo nos acompaña va a estar terminado, y esta obra yo entiendo que nos va a llevar tres meses por lo menos, para terminar realmente con todos los detalles de obra. Pero quedando muy bien. Realmente quedando muy bien, la gente muy contenta, porque aprecia obviamente el esfuerzo que está haciendo la municipalidad, no solamente de la parte económica, sino también de la parte humana, y todo el impulso que le estamos dando para que esta obra realmente tenga el valor que tiene en realidad, porque ya te digo, es una arteria importantísima para lo que es el desarrollo de la ciudad, y la movilidad también. Yo soy Pablo Batimos, soy pediatra, hablo de acá, del Centro de Salud de Villa Italia, estamos trabajando en este momento en forma especial por los programas de Asignación Universal por Hijo, el 90 y pico de consultas en este momento corresponden a eso, aprovecho para contarles, bueno, acá estamos haciendo los controles de salud de todos los chicos, además de lo de la Asignación Universal, de todos los recién nacidos y bebés que estamos controlando mensualmente, más toda la patología que surja, y también estamos haciendo la bolsa visual y el examen clínico para los registros de conducir, eficiencia de conducir. Aprovecho este espacio para decirle a la comunidad, a los padres, que por ahí a veces es necesario tener un poco de paciencia, porque van a ver que está lleno, pero es porque nosotros tomamos en serio el tema de los controles de salud, más allá de que sea para firmar una planilla, a mí como pediatra me interesa el control, que los chicos todos estén pesados, medidos, ver cómo está ese peso, esa talla, ver cómo está esa presión, ver cómo está la bolsa visual, hacer todo un examen físico que nos lleva por lo menos 20 minutos. Entonces, por un lado decirles eso, que tengan paciencia, y por otro lado también instarlos a que hagan los controles regularmente cuando el chico cumple un año, o, bueno, en los casos de los nenes más chiquitos, cada mes o cada trimestre, como lo venimos programando, para que después el tema de la libertad sea solamente un trámite, firmar y listo, porque ya está el control hecho. Bueno, eso quería decirles, estamos acá para lo que necesiten. Yo, en mi caso, estoy de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que, para los que van a ayudar, cuente con nosotros. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con terminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y, a su vez, se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y, obviamente, también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que, bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto, tan aislado por todos los vecinos del barrio Belgrano. Y, bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. y, bueno, vamos a tener layas resources aquí, vamos a tener papá. y, bueno, vamos a tener laَّÑA. Y, bueno, vamos a tener la calle. ¡V ними компании Crypto de una Y Zaraa que está綁 bewusstatamente. Nunca hubiera pensado que iba a tener coche a los 73 años y afán tocar. Yo creo que es una obra fundamental para la ciudad. Pero yo estoy tan agradecida, porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas con moteros. Tenía que vivir con las puertas cerradas, porque se te llenaba toda la tierra. Así que nos vamos a estar conformes. Y nos vamos. 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 Atención. Gracias por ver el video. 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 Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú. Totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados. Tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. Entonces, a ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos a los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos a esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y, bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos de, por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de Bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.